¡Ijajaj! ¡Que viva el Sena, compadre! A todos los aprendices, a todos los aprendices, los venimos a invitar, los venimos a invitar. A este retoque traemos, a este retoque traemos, pensando en su bienestar, pensando en su bienestar. A todos los aprendices, a todos los aprendices, los venimos a invitar. Que la trinta se ponte a cantar, asuma el reto, canta virtual. Que desde el Sena y con mañita, tu bienestar queremos cuidar. A fin en voces, a que el campo, para que el reto suene mejor. A fin en voces, a que el campo, para que el reto suene mejor. Hola queridos aprendices, Alexander Bautista, de Bienestar al Aprendiz, componente de Arte y Cultura. Y en esta ocasión te traemos un reto, reto musical, un reto al que denominamos Sena, Canta y Encanta. Para que puedas participar, es muy sencillo, son dos modalidades. La primera modalidad es individual, donde puedes grabar una canción. Lo puedes hacer sobre una pista, lo puedes hacer con un instrumento musical acompañante. O lo puedes hacer a capela. También puedes hacer varias tomas de diferentes videos, tocando instrumentos musicales diferentes, haciendo diferentes voces. Y utilizando las tics, la tecnología, puedes ensamblarlo para que cree tu video musical. Recuerda que este video es de un máximo de minuto y medio a dos minutos. Y la otra modalidad con la que puedes participar, es la modalidad en duetos, tríos o cuartetos. O más personas si lo necesitan, compañeros aprendices. Donde cada quien desde su casa graba su video, con su modalidad de ejecución, sea instrumento, sea canto. Y también a través de las tics, lo puedan unir y crear tu propio video musical. Entonces, esperamos que se anime, pueda participar. Y recuerda que tu bienestar es nuestro bienestar. Quédate en casa.